¿Qué ves? Cada vez mejor. ¿Cómo es? Cada vez mejor. ¡Pues el corazón que un día empezaste a brillar! Con 33 semanas y 2 kilos 100. y bueno, y acá estamos, empezando a ver si engorda, si se prende a la teta y bueno, sus progresos. ¿Se lo piensa, Pauly? Esta es la abuela Lili y Joaquín. Así que se reparten los 15 minutos para que las tres la puedan ver. Tener a su bebé, a su nieto internado en la unidad de terapia intensiva de años natales y sufre por su hijo o hija que está pasando por esta instancia que no estaban preparados. ¡Ay, qué cosa más linda! Que han nacido por parto natural o que no han tenido que pasar por la experiencia en la terapia intensiva, muchas veces ayudan a pasar todo este momento de angustia, de incertidumbre, de no saber qué va a pasar. Se necesita todo el mismo, ¿verdad? Es la parte de arriba, ¿no? Y el mueble también se te toca. Voy a hacer una foto tuya. ¿Viste la primera foto con Pauly? Pauly. Ey, cuando la veo me vas a acordar a mí. ¿Te vas a acordar a vos? ¿Te acordaste cuando vos eras así de chiquita? Awww.